La Serenata Mexicana a Querétaro Es interesante conocer un poquito de la historia Entonces vamos a cantarlas por supuesto con el gran mariachi sonidos de Querétaro Que es un super mariachi de primera Y vamos a platicar un poquito sobre la historia de cada una de estas canciones Surge de la idea de Joaquín Ledesma y Patti Corral Surge de esas ganas de llevar nuestra música regional Pues como dice Patti A no nada más los días festivos o los días que se puede cantar esta música Sino al contrario O sea cantarla cualquier día del año Vive y siente la música mexicana en cualquier temporada del año Es el propósito de este grupo de artistas bajo la producción de Antonio Montes El costo de la entrada es 300 pesos por persona Reserva al 442-333-8531 O en taquilla el día del evento 10 y 17 de febrero 8 de la noche en el Auditorio del CEART Sobre calle Arteaga 89 En Zona Centro Un espectáculo bajo la dirección musical de Joaquín Ledesma En la cultura Mariana Perusquía Noticias RTQ